Señor fabricante de armas, le escribo esta carta con un vídeo junto para que, por favor, revise un arma en concreto de un lote de ACWR que mandó para que se jugara una partida de Maestro Armero en el mapa de Donia Fortress. Mi nombre es Bullitt y tengo un canal de Youtube en el que subo vídeos de Battlefield 3 y en especial de ese modo, en el que forzosamente nos vemos obligados a utilizar ciertas armas en especial, por lo cual creo acertado el poder mandarle esta carta para quejarme de uno de sus productos ya que, si no están en buen estado, no puedo hacer vídeos. Voy a ponerle un poco mejor en situación. Después de usar el MK3A1 con munición fra, de la cual ya le tendré que escribir otras líneas, me dispuse a utilizar el ACWR con la tranquilidad que me daba el haber oído que era una gran arma. Pero en esta ocasión tengo que decirle que me encontré un producto en mal estado o con defectos de fábrica. Incluso me atrevería a decir que estaba como un brujado, porque los enemigos parecían no existir y me pasaba minutos, minutos, minutos y minutos enteros buscándolos para que al final fueran ellos los que me mataran por sorpresa. Y si no era por sorpresa, si tenía la suerte de poder encarar a uno de ellos con todo mi favor, el arma sacaba a la luz esos fallos que hacía que incluso yo disparando antes me mataran ellos en un abrir y cerrar de ojos. Extrañamente, mis balas parecían no provocar ningún daño o, si lo provocaban, era mucho menor de lo esperado, así que no sé exactamente qué podía estar fallando. Tuvo que soportar escenas inverosímiles en las cuales era humillado tristemente, además de ir perdiendo paulatinamente la ventaja que llevaba con mis perseguidores, además de perder de vista al resto de jugadores que iban por delante de mí en la partida. Que todos ellos parecían ajenos a este mal que me sobrevino y se aprovechaban de mi infortunio. No sabía exactamente decirle qué fallaba, pero los episodios dantescos se sucedían sin más remedio que tener que aguantar la burla de los de allí presentes al verme incapaz de conseguir una mísera baja con esa arma. Como le decía, debe de ser esa esa unidad que salió defectuosa, ya que nunca antes me había pasado algo parecido. Los enemigos se liberaban sin dificultades de mis ataques. De hecho, algunos ni se inmutaban de las balas que yo les disparaba, mientras yo perecía una y otra vez, una y otra vez, bajo fuego de sus armas. Incluso algunas de las armas que ellos utilizaban eran el mismo modelo que la mía, pero evidentemente en un mejor estado de la que yo poseía en mis manos. Desgraciadamente, no había forma de liberarse de ella, ya que a este modo de juego, hasta que no matas a dos personas con cada arma, no avanzas hasta la siguiente. Por eso, me he visto obligado a mandarle tanto un vídeo para que se demuestre todo lo que todo lo que le estoy contando, como esta carta que estaré leyendo en voz alta para todos ustedes. Es un arma que además sólo tiene 27 balas por cargador. Eso hace que a veces te quedes un poco, y perdón por la expresión, con el culo al aire. Aún así, no sabía que esto pudiera llegar a pasar en ninguna de las armas que muy gratamente suele mandar para que nosotros juguemos a estos modos. Pero claro, como yo le decía antes, soy youtuber y tengo unas personas que me siguen. Y claro, si no subo buenos vídeos, pues empiezan a decirme manco, empiezan a decirme que soy mal jugador, empiezan a decirme que los vídeos, perdón otra vez por la expresión, los vídeos son unas mierdas. Bueno, a esta gente les suelemos llamar haters. Pero claro, yo tengo que proporcionar buen material a mis seguidores. Y yo, en esta ocasión estaba grabando y no podía creerme lo que estaba pasando. No puedo mandar estas cosas al canal para que mis seguidores las vean. Así pues, le ruego que por favor revise este arma, que además le juntaré en el paquete con la carta y el vídeo, para que le dé un buen vistazo y saber que fallaba. Extrañamente, le vuelvo a repetir, es la primera vez que me pasa. Así que, bueno, de momento no tomaré más parte en todo esto. Pero por favor que no vuelva a ocurrir, porque si no, no podremos hacer vídeos para el canal y para nuestros seguidores. En el vídeo podrá ver muchos ejemplos de lo que le estoy contando en esta carta. Así pues, les recomiendo que se lo mire todo entero, para que, con sus propios ojos, se pueda creer todo lo que le estoy contando. Aun así, de todas formas, al final, extrañamente pude arreglar el arma. No sé qué es lo que pasó, pero cuando menos parecía que el arma por fin pudiera arreglarse, se arregló. Yo no toqué nada, con lo cual no sabría decirle tampoco cuál sería la clave para que ustedes empezaran o por dónde podrían empezar a ver dónde estaba el mal de ese arma. Como le decía, a veces parecían cosas de brujería. Otras, ya no tanto, sí que eran defectos de fábrica. Pero ya verá como al final el arma se arregló. Y sin más dilación, me voy despidiendo de ustedes. Por favor, revisen el arma y ya me la mandarán otra vez para intentar jugar a este modo y sacar más partidas para los suscriptores. Atentamente, Bulli. Un saludo.